En el almacén de teléfonos y citófonos en el cual encontramos una puerta simulando nuestra puerta convencional del apartamento para la instalación del lado electrónico la nueva forma de mirar en la parte externa de su apartamento vamos a encontrar una mirilla totalmente en acero inoxidable en acero ionizado el cual nos indica que tiene un timbre y en la parte interna del apartamento vamos a encontrar lo que es el monitor de la misma mirilla cuando timbramos, cuando accionamos el timbre automáticamente el prende su monitor dura 30 segundos prendido captura la foto, captura una imagen la cual podemos revisar con fecha, hora y el número de la foto tomada la capacidad de almacenamiento de este equipo es aproximadamente 3000 fotos las cuales van almacenadas en esta memoria micro SD el puerto de carga el puerto de carga se encuentra al costado derecho del monitor se carga con un cargador que viene originalmente con el equipo y tiene un puerto serial micro SD micro USB la instalación es muy sencilla es quitar la mirilla tradicional e instalar la nueva forma de mirar